Ay, 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 si no te quisiera, ¿cómo podría cantar? Todo lo que siento, todo lo que me das, es algo que expreso con mi, ay, ay, ay. Maxi es tan guapa, es tan bonita, tiene una cara de princesita, mi bomboncito de carne y hueso, que se derrite al darme un beso. Inteligente, no creen los chicos, ella es valiente, no sé si me explico. Independiente, qué gusto tenerte, delante de mí pa' que vea la gente, que yo te quiero y te tengo en mi mente. Ay, 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 si no te quisiera, ¿cómo podría cantar? Todo lo que siento, todo lo que me das, es algo que expreso con mi, ay, 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 ay. Y vuelvo y, ay, 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 si no te quisiera, ¿cómo podría cantar? Todo lo que siento, todo lo que me das, es algo que expreso con mi, ay, 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 ay. Feliz. You make me feel so alive, when I'm with you, I touch the sky. I'm so in love, it ain't no lie, you are the only one for me. Tú eres el que me da mi candelas, el que me pone a gozar, el que me prende toda la luz, cuando yo la tengo apagada. El que tiene mi corazón, me enamoro con esa canción, Solo tú, baby, just you, ay, 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 si no me vuelves loca, tú sabes lo que hay. I'm so in love, it ain't no lie, cause you're the only one for me. Ay, 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 Tú tienes la magia, la sabiduría, tienes la práctica y la teoría, yo soy tan tuyo, tú eres tan mía, yo quiero amarte sin hipocresía, Llevarte a un mundo que tú no conocías, brindarte mi amor por la noche y por el día, yo quiero llevarte al cine, brindarte un helado, yo quiero ponerme viejo, pero a tu lado. Ay, 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 si no te quisiera tú podrías cantar, todo lo que siento, todo lo que me das, es algo que expreso con mi, ay, 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 si no te quisiera tú podrías cantar, todo lo que siento, todo lo que me das, es algo que expreso con mi, ay, 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 Electro Latino. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.